El más grande Después de varios días de clases, Guillermo el catequista saludó a los niños y les dijo Es fundamental que todos conozcan la Biblia. Por eso, hoy comenzaremos a estudiarla. Parece un solo libro, pero está formada por 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todos estos libros fueron inspirados por Dios y escritos durante casi mil años. Gilberto, uno de los niños, preguntó ¿En la Biblia también hay héroes y personajes importantes? Guillermo le explicó La Biblia nos presenta a gente mala y gente buena, pero también hay personajes que se volvieron muy importantes al ser colaboradores de Dios. El pequeño Gilberto comentó Me imagino que Dios solo elige como colaboradores a personas estudiosas, fuertes, altas y sin ningún defecto físico. El catequista sonrió y aprovechó para preguntar a los niños ¿Ustedes creen que Dios valora a las personas de la misma manera que nosotros? Algunos niños no supieron qué responder. Otros dijeron que sí y otros que no. Entonces, Guillermo les explicó Si Dios se fijara solo en el aspecto físico de los humanos, muchos no tendrían la oportunidad de ser elegidos. No podrían ser colaboradores suyos los ciegos, los mancos, los chaparritos, flaquitos, etc. Pero afortunadamente Dios no se deja llevar por las apariencias. Gilberto preguntó con curiosidad ¿En qué se fija Dios? ¿En la riqueza? ¿En la vestimenta? Guillermo le aclaró Esas también son apariencias. Dios ve de otra manera. Ve lo esencial, lo profundo, lo importante. Luego hizo otra pregunta a los niños A ver niños, ¿qué fue lo más importante de Jesucristo? Los alumnos pensaron y pensaron, pero como no se animaron a responder, el catequista les dijo Lo más importante de Jesucristo no fue su apariencia física, ni tampoco sus vestiduras. No fueron sus palabras, sino sus actitudes. El amor manifestado hasta el extremo, su amor convertido en servicio. Gilberto levantó la mano y pidió cortesmente ¿Podría explicarme mejor cómo se relaciona el amor con el servicio? Guillermo le respondió La predicación de Jesús fue un servicio que nos ayuda a conocer y acercarnos más a Dios. Su muerte y resurrección fueron un servicio que nos libra del pecado y de la muerte. El perdón que nos concedió Dios Padre fue un servicio que nos devuelve la paz. Nos enseñó que la grandeza del ser humano no está en su apariencia, conocimientos, riqueza o vestidos. Por eso dijo a sus discípulos El que quiera ser grande debe amar y servir a sus hermanos. Gilberto agradeció la explicación y comentó Ya entendí, los personajes ejemplares de la Biblia fueron elegidos porque pusieron en práctica su fe, amando a Dios y sirviendo al prójimo. Gracias a la inquietud y curiosidad de Gilberto, todos los niños aprendieron cómo ser grandes ante Dios. Al salir de la clase regresaron a su casa y pusieron en práctica lo aprendido. Mientras servían de una u otra manera, Dios los veía inmensamente grandes, no obstante su pequeña edad. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque, en el camino, habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¡Gracias!